Detenidas las exportaciones de alimentos en Argentina por una huelga de transportistas. Por cuarto día consecutivo, miles de camioneros se adhirieron el jueves a un paro en protesta por el alza del precio del diésel o gasoil, provocando pérdidas millonarias para el sector agro. El tren en Argentina lleva solamente el 6% de los granos al puerto, el resto lo lleva todo el transporte de carretera, el camión. Y el camión va a los médanos, el camión va al campo, el camión va por todo el lado, el tren no, el tren necesita cargar de un lugar donde el camión lo lleve, o sea que hoy sin el camión es imposible poder exportar. Argentina es el mayor exportador mundial de harinas y aceites de soja, así como uno de los primeros en ventas externas de trigo, soja y maíz. La crisis estalló en plena cosecha y en medio de la disparada de los precios internacionales tras la invasión de Rusia a Ucrania. Los huelguistas sostienen que las entidades del agro niegan el precio real del gasoil que están pagando los transportistas, y exigen a las patronales un incremento en la tarifa de los fletes. El litro de diésel se vende en las estaciones de servicio a unos 93 centavos de dólar, pero los camioneros denuncian faltantes y que empezaron a cobrarse adicionales que llevaron la cotización a un dólar con 60 centavos. El gobierno había convocado el miércoles a una reunión conciliadora de las partes en conflicto, pero el diálogo fracasó.